Con proyectos para explotar la energía geotérmica, eólica e incluso la energía del mar, se busca que Michoacán pueda obtener recursos tanto de fondos estatales, federales e internacionales y para el 2034 la entidad pudiera ser líder en este rubro, así como en el área de la tecnología de la información, agroindustria, de la salud y en el área metalmecánica. Y esto, vincularlo transversalmente, como sí está muy bien hecho, con la parte agroalimentaria que es la vocación fundamental del Estado de Michoacán. Refleja muy muy bien la vocación del Estado de Michoacán y el interés de los michoacanos porque Michoacán efectivamente, incluso antes del 2000 que pusieron ahí, 34 era, pudiéramos ser líderes en varias de estas áreas. Para conocer la prioridad de los temas que concursarán para las diferentes bolsas de financiamiento, existe un agente estatal de innovación, que solo el Estado de México cuenta con una similar en todo el país, la cual ya tiene por lo menos 60 proyectos. Michoacán en tecnologías de la información ha ido despegando muy bien. En el área agroalimentaria ustedes recordarán que también se le ha impulsado mucho porque Michoacán es de los principales productores en el campo, sin embargo no se le había dado mucho el énfasis al valor agregado y es lo que ahora se tiene que dar. El área de la salud es de interés para la entidad y ahí se puede generar mayor investigación. En el área de la salud es un área emergente que Michoacán requiere mucho apostarle, pero tenemos muchos recursos humanos que seguramente y algunas empresas también comprometidas que seguramente nos van a permitir llegar al compromiso que se está dando en la agenda. A pesar de que Michoacán encabeza el sector agroalimentario en cuanto a producción, falta darle valor agregado a esta. Con la agenda estatal de innovación se busca ser de los primeros lugares en el tema. Actualmente ocupa el sitio número 18 a nivel nacional.